así es que nuestra continuidad señores acá en lo que es la siembra de pipianes solo pipianes hay siembrados ahorita solo pipian en el bote este y las matas de maíz de maíz si yo me acuerdo que te vi una fotografía acá también en esto mira por aquí este a los 45 días que se nace ahorita ya va comenzando aquí están las pelotas aquí aquí se mira un poquito más ay mira qué lindo cuántos sacos de sacas acá mira que bueno ahorita por ser la primera vez que estamos sembrando con mi mano aquí no tenemos idea idea con cuánto nos va a salir porque si se los dañó bastante parte de la misma lo que es la maestas de pipianes ya me imagino que ya pasaron sacando porque se ve que es un poco ya aquí en el municipio de repente ven a mi mamá cortándolos y hace acerca que quiero dos horas un dólar cuando ya viene a acordar ya ya todos están vendidos que bien o sea que te fue tu primera vez entonces el cultivo del maíz acá primer vez mi hermano ya lo había hecho antes pero ahorita con el primer vez que estamos hablando te va a tocar sacar lo que es este bueno para la para los tamales para los elotes cocidos también y todo eso no pues qué bien qué dicha cuántas tareas son para aquellos que conocen tareas o mira que aquí de esto en todo en todo contándolo donde están los cocos como media manzana media manzana porque este terreno es parte de ahí mira eso además ahí y otra parte que tiene un muchacho donde hay chácara que sacan para la hoja de los tamales de gallina y los tamales piscos si es como como media manzana aquí no tengo muy bien el dato pero pero por ahí así viene siendo me imagino que se respetan acá vea excelentísimo vamos a ir a buscar el conejo al otro lado hoy ya se habrá cruzado como la naturaleza señores algo así de impresionante de que es conejo montés y ellos como no hacen es la gran pregunta cómo nacen ellos solos mira este es un árbol de de pimienta gorda no tiene este de esto es la cáscara pero como está pequeño y donde lo trajeron ese y así que el dueño lo trajo aquí del lado de alegría y por ahí hay que rico puedes verlo puedes ir a pelicar los medios y vas a ver qué se siente el olor siempre una peli y 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 nosotros esta parte de aquí también hemos andado y y ando la incluso el patrón y y y y y y y le vamos a donar uno de esos amarillos bueno podamos y y cuando hay en el agua y y y y y y y Ya salen a vender las muñajas. Ya, siempre fue hecho. Bueno, si acá han salido infectados Kevin. Mira, vos he comentado por ahí que... Que si. Que si. Dios mío. Están preocupados, pero... Dijo que han venido a que el conejito va a quedar. Pero es cierto. No, pues con razones. El conejito se puede esconder donde quiera. Aquí veas. Sí, donde hay terreno para correr. Sí. Acá tiene donde se puede esconder en el barranco también. Y los garrobos que están acá, cómo está la afluencia de eso. Hay barro. Hay también bastantito. Los garrobos. Pero no han visto ninguno. Ahorita no. No están asoleados. Esto será porque aquí estamos nosotros. No, hay como que están en algo del norte también. Eso es. Sí. Por eso no salen. Si no, no se bajan. Ya no está. Ya he ido a agarrubiar. He ido como dos veces, pero la mala suerte que... Ninguno. Ninguno. No hombre, nosotros que de repente los encontramos. Qué hermoso todo. El campo. Acá en este lugar. Siempre pasa así verde o solo por la lluvia? No, siempre se mantiene así. Bueno, mi hermano le da mantenimiento a todo esto. Por el cozo. Sí, por el cozo. Y en el verano se le pone agua. O sea que aquí hay todo el año. Sí. Todo es cuestión de no dejar uno. De cultivar. Solo faltan las vacas, compadre. ¿Dónde están? No hay todavía. No hay todavía. A Julio le vamos a ir a sacar una. Le vamos a ir a sacar a él. Sí, exacto. ¿Cómo sobrevives, Kevin? Bueno, yo sobrevivo. Yo trabajo de vez en cuando. Bueno, cuando sale ahí el chancecito. Trabajo en construcción. Pues ahora nos encontramos trabajando en lo que es el asfaltado de la calle que conduce del desvío de Iglesia Vieja hasta el Valle de Iglesia Vieja. Ah, va a haber asfaltado. Va a haber asfaltado. Bueno, ahí estamos ahorita. ¿Qué bien estás ayudando o te han dado el trabajo ahí? No, ahí nos han dado el trabajo de chequero. Bien duro tu trabajo. No, cállate que ayer ya tengo dos noches de desvelo porque está entrando material selecto. Entonces hay que estar chequeando todo eso. Los hemos desvelado. Hay ratos que son alzaves. Hay días que solo paso chequeando ahí cuantas horas de la máquina, cuantos días llevan los muchachos. Todas cosas así. Pero así es. Y de vez en cuando aquí le echamos la mano a mi hermano, a los cultivos, cualquier cosa. Ajá. De vez en cuando que vamos a pescar también. Ajá. En ese río como hay bastante poco. No más nada se va a ir más adelante. No, no, no. No, no, no. Esa es la carne de mango. Va a ser excelente. No hay pescado. O sea, exagerado, grande. Ajá. Excelente. Entonces, pero si entrando por acá. Está el cañón que es de ya, lo del manglar. ¿Como a cuánto tiempo está de acá? Este, de entrando por acá quizás está como una media hora caminando. Una media hora caminando. Sí, allí pasa bastante gente a pescar, a curillar, a punchar. Todo eso a lo que dedican ellos. De la pesca. Entonces. Pero no es que haya la gran cantidad, ¿verdad? De los pescitos. Bueno, aquí por este lugar de acá, esta zona de acá. Sí, es bastante poco. Pero entrando aquí por el puerto, sí es bastante. Hay quienes que van a hacer la noche entera. Y sacan bastante. Pero eso ya es más que todo los que van en lancha con motores. ¿Y tú no has ido, Kevin? Este, fíjate que con mi cuñado fuimos dos noches. Pero es bastante complicado por la plaga. Este. Y ir remando porque nosotros fuimos hasta allá, hasta la casa flotante que le llaman. Ajá. Entonces ir remando. Ajá. Se siente bien, bien pesado. Ajá. Bueno, el que está acostumbrado. Ajá. Ya. Ya no, no, no le molesta eso. Pero sí viene con unos dolores de espalda. Rico. En lo de ir remando. Pero sí es lindo también estar. Ir ahí. Bueno, temole. Entonces vamos saliendo, señores. Ya pusieron a apreciar lo que es la milpa. Ya en poco tiempo pues va a haber elotes. Y acá vamos a estar viniendo cuando vuelvan a sembrar ellos. Porque hay que ver cómo ellos hacen el proceso. Y facilidades para ellos porque realmente tienen un pozo como regarla. Y o sea que aquí hay milpa todo el santo año. Así que síganos en nuestros siguientes videos. Paz y bien para todos. Y nosotros continuamos llevándole lo mejor de nuestros videos acá en cada rincón del departamento de Usulután. Y la parte de oriente. Claro que sí.